Desde Notas Culturales le damos la bienvenida a un artista desde Trujillo, España. Desde su perspectiva, desde su arte, desde su mirar, descubriremos hoy en Notas Culturales en entrevistas especiales internacionales a un artista internacional único en su género, Josep Sela. Desde Trujillo, España, aquí en Notas Culturales. Hola, me presento como Josep Sela. Vivo en Trujillo, Extremadura, España. Mi amigo Odín me ha dicho que quería hacerme una entrevista. La primera pregunta que me hace es cómo surgió la chispa de hacer estos trabajos artísticos que yo hago. Bueno, en realidad fue por un trauma, un trauma trágico que ocurrió en mi vida el día 19 de abril del 2013. Pero eso es una historia que está ahí, en el recuerdo. ¿Qué encuentra en sus creaciones? ¿Cuál es el mensaje a que apuntan? Yo tomé la decisión de dedicarme al arte digital, por lo que he dicho anteriormente, por un suceso trágico que ocurrió hace años. Actualmente vivo al día, quiero decir, no me preocupo del futuro, no me preocupo del pasado y solamente quiero crear, crear y crear. Lamento mucho que el año pasado del 2019 no hubiera podido asistir a las exposiciones que se realizaron en Montevideo, Maldonado y el departamento de Canelones. Lo siento mucho, la verdad. Fue un golpe duro que le di a Odín, pero eso me hizo recapacitar de que tengo que seguir para adelante. Perdonad, pero es que estoy un poco emocionado. ¿Cómo es la comunidad LGTBQI en Trujillo, España? Actualmente, aquí en Trujillo, o digamos en toda Extremadura, o digamos en toda España, la comunidad LGTB tiene cierta libertad, cierta libertad para hacer lo que quiere, pero siempre hay algunos círculos que están en contra de ellos, y actualmente hay un partido político que está y va en contra de todo esto. Pero bueno, supongo que evolucionarán y se darán cuenta de que todo tiene un destino y al final venceremos. Yo creo que actualmente vamos para atrás. Hay demasiados países que condenan estas actitudes, digamos, por llamarlas de alguna forma, de las que tenemos las personas que pensamos de otra manera o que amamos de otra manera. Yo amé a una persona durante más de 38 años, 38 años que fueron mi felicidad, y ahora me encuentro que no sé dónde encontrar a otra persona así. Yo voy a continuar mi camino, voy a continuar haciendo lo que quiero hacer, voy a pensar en volver a retomar hacer estas obras de arte que según parece gustan mucho, sobre todo cuando expuse en Nueva York, expuse en Puerto Rico, expuse en México, expuse en Argentina, por supuesto expuse en mi ciudad Cáceres, expuse en Trujillo, Barcelona. ¿Cuál fue el momento más feliz que le ha tocado vivir, que conserva en su interior? El día más feliz que yo me encontré fue cuando fui a exponer a Puerto Rico. Tuve un recibimiento muy fantástico, estuve rodeado de verdaderos artistas. ¿Qué opina de las terapias de reorientación sexual que aquí, en Uruguay, siguen siendo legales? Odín me pregunta que qué pienso sobre las terapias del estroshock que algunos centros psiquiátricos actúan contra estas personas. Son una auténtica aberración. Nacimos libres. Nacimos como somos, seres espirituales como nos creó Dios. Nadie podrá cambiar esta sensibilidad que tenemos de amar a otro ser de nuestro mismo sexo. Eso nunca lo van a poder cambiar. Mi experiencia me dice que yo conviví 38 años con la persona que yo elegí amar. Esta persona era un hombre. Desafortunadamente, él se fue. Dios lo llamó y se fue con él. Esto, el duelo todavía no lo he superado, pero bueno, la vida es así. Ahora me toca, pues, superar este duelo y encontrar otra persona para hacerla feliz, como él me hizo feliz a mí. Pero, estas aberraciones que están haciendo algunos centros psiquiátricos habría que encarcelarlos a todos. Pero a todos, porque no hay que cambiar la esencia del ser humano, cuando la esencia de este ser humano no hace daño a nadie, no lastima a nadie y no hace ningún mal a nadie. Somos seres humanos, somos blancos, somos negros, somos amarillos, somos con los ojos rajados, somos con los ojos negros, azules, somos rubios. La naturaleza nos ha creado así. Entonces hay que hacer caso a la naturaleza y por ese motivo nacimos así. Amar un ser humano es lo más importante que hay en la vida. Y amar y ser correspondido mucho más. Por eso, las acciones que hacen estos centros habría que denunciarlas, llevarlas a juicio y meterlos en la cárcel, la verdad. Porque nadie nos puede privar de nuestra libertad y de nuestra intimidad. Así pienso yo. Y así voy a seguir actuando, desde luego. ¿Cómo es Josep Sela? ¿Cuál es su esencia? ¿Sus emociones? Solamente necesito abrir una puerta. Esa puerta puede estar en Uruguay, Montevideo. Y quizás un día me líe la manta a la cabeza como se dice aquí en España y me marche para allá. Y quizás pues triunfe o fracase. Eso nunca se sabe. Estoy bastante nervioso, o sea, la verdad. Porque es que soy un artista atípico. Hay que ser realistas y saber que vivimos en un mundo muy material. Este mundo tan material que nos hemos creado y ahora mismo estamos en una época de pandemia donde no nos podemos mover. Las musas siguen. Voy a hacer un recorrido por mi casa. Veréis que tengo algunos cuadros colgados. A veces pinto. Pero a mí lo que más me llama la atención es el arte digital. Yo cojo una fotografía de internet, la imprimo, ahí, perdón, me la bajo de internet y luego la transformo a mi forma. depende de la espiritualidad que tenga en ese momento. Una vez el mayor regalo que me dijeron fue que alguien viendo mis obras se ponía enfermo como si sufriera el estado de Estendal. El estado de Estendal quiere decir que una persona se pone enferma cuando ve obra de arte. y bueno, voy a continuar haciéndolo y espero volver a a exponer. Quiero y tengo muchas ganas de ir a Uruguay. ¿Alguna meta en especial? ¿Algún sueño por cumplir? Bueno, y como resumen os puedo comentar que me encanta el arte, me encanta la espiritualidad, me encanta lo que hay en el más allá y quiero continuar haciendo lo que estoy haciendo. me gustaría mucho ir a Uruguay para exponer junto a mi gran amigo Odín. Si notáis un dolor así un poco melancólica y triste es que en este momento quizás no estoy bien. yo ya lo comenté en su momento cuando yo tuve que cuando yo tenía que ir el año pasado a Uruguay que por circunstancias personales no pude pero me encantaría ir a este país y revolucionarlo quizás con mis obras no lo sé si mis obras son revolucionarias mis obras representan un poco lo que sale de mi alma mi alma que está conectada con el cielo soy bastante espiritual y ahora mismo quiero retomarlo como ya he comentado antes la vida de un ser como nosotros a veces es muy difícil porque no sabemos en qué realidad vivimos no sabemos cómo comportarnos con la gente no sabemos cómo reaccionará esa gente yo he llegado a un punto de que paso olímpicamente de la gente y me muestro como soy y yo soy yo José Sela con sus altos sus bajos haciendo sus trabajos intentando vivir cada día lo mejor que puede haciendo bien y en resumen da gracias a Odín por el favor que me hace por esta promoción que me está haciendo y ojalá Dios quiera que nos veamos gracias a todos agradecemos la participación de Joseph Sela en este especial de entrevistas internacionales en el marco del mes de la diversidad aquí en Uruguay para con nuestro proyecto de la difusión de cultura gratuita estuvo aquí en Notas Culturales Joseph Sela artista digital de Trujillo España y